Estamos celebrando una reunión con todos los medios alternativos de Caracas, Vargas y Miranda con el propósito de establecer un manifiesto en apoyo al presidente Nicolás Maduro pero también articular el trabajo en este escenario que se nos plantea ahorita de una posible intervención, de los enemigos han agudizado sus estrategias para tratar de generar una sarta de mentiras, para tratar de llenar de odio a nuestra población. Estamos articulando un trabajo con todos los medios comunitarios alternativos para defender la paz, para defender nuestro derecho a la vida y nuestro derecho a nuestra soberanía y nuestra autodeterminación. Más de 80 medios comunitarios estamos acá definiendo cuáles van a ser las estrategias y ajustando algunos detalles para seguir defendiendo la paz y seguir defendiendo a la revolución bolivariana, el legado del comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro. Agradecer que estemos juntos otra vez aquí. Yo creo que el hecho de que en esta convocatoria la región capital esté atendiendo a este llamado tiene un solo nombre. En un momento histórico, complejo, como el que estamos viviendo y de definición se necesita un pronunciamiento de los medios comunitarios y alternativos. Estoy muy agradecida por la presencia de nuestros medios comunitarios y alternativos. Una reunión que fue convocada por la Dirección de Medios Comunitarios y Alternativos del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, nuestro ministro Jorge Rodríguez, su director Simón Arrecheder y al profesor Eric Rodríguez, quien viene de parte de Conatel, porque los medios comunitarios y alternativos también van a pronunciarse a favor de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Son nuestros guerreros, reconociendo el esfuerzo que día a día hacen los medios alternativos y comunitarios. En medio de una crisis, en medio de situaciones de dificultad, ellos siempre han estado dispuestos a colaborar y a contribuir en la defensa de la información oportuna y veraz. Y nosotros estamos dando la pelea, pero estamos haciendo la resistencia con conocimiento para poder derrotar al final a toda esta acción imperial. No lograrán, y como dijo nuestro querido José Félix Rivas Herrera, no podemos escoger entre vencer o morir, lo importante es escoger entre la victoria y reafirmarnos para garantizar la paz, que es lo más importante en este momento. Gracias.